Chacaleo te preguntaba, secretario, sobre Lorenzo Córdoba y el triste papel, pero también hay medios de comunicación que le están haciendo el juego a esas campañas. Veíamos a la RAC e incluso a Roberto Madrazo, a Carmen Aristegui en la presentación del libro de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba ayer. El mayor, el más contumaz violador de las leyes electorales en este país, Roberto Madrazo, imagínate, ahora viene a darse golpes de pecho, pero el león piensa que todos son de su condición. Pero bueno, pues que guarde un poquito de su tiempo para que acompañe a Lorenzo Córdoba ahora que se va a quedar sin empleo. En el Chacaleo te preguntaba, secretario, sobre Lorenzo Córdoba y el triste... Bueno, pues ahí está parte de la declaración que ha dado Dan Augusto en medio de todas sus disque protestas. Hoy el secretario de Gobernación, aspirante a la presidencia de la República, se encontraba en Coahuila y nuevamente le dio su calentadita a Lorenzo Córdoba para que no se le olvide. Vamos a escuchar. Hay mucha desinformación y mucha mala información en torno al tema de la reforma electoral. Iniciaría explicándole que la iniciativa de reforma constitucional que el presidente de la República presentó y que finalmente fue rechazada en la Cámara de Diputados, pues era una iniciativa avanzada, proponía entre otras cosas que los consejeros electorales fuesen electos de manera directa, esto es que fuesen designados por elección popular, que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial cada uno presentara una propuesta creo que de 20 y se hiciese una jornada electiva y que el pueblo de manera directa decidiera quiénes iban a ser los consejeros electorales. Lo mismo en el asunto de los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación y venía igualmente una serie de ajustes, sobre todo administrativos, para reducir los gastos operativos, desaparecían los organismos locales para que el INE, fíjense la paradoja, la iniciativa lo que promoviera fortalecer las tareas del Instituto Nacional Electoral y fuese el INE el que se quedara a cargo de la organización de los procesos locales, que desapareciera una sala intermedia del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, porque era ese excesivo el gasto y no tiene carga de trabajo, se agilizaba pues el proceso jurídico para validar los resultados electorales, entonces traía otros elementos como era el de que ese finalmente sí está en la iniciativa que se aprobó. Bueno, pues de aquí parte de las declaraciones de Adán Augusto, que básicamente no quisieron el otro plan porque los iba a poner a trabajar más, iba a reducir la nómina choncha, iba a quitar zonas o áreas que no sirven para nada y que solamente funcionan para darle trabajo a la suegra, al hermano, al padrino, al compadre, y que, repito, hacen más lento el sistema electoral en nuestro país, ¿no? Y aquí, bueno, los desenmascara el mismo secretario Adán Augusto, que en ningún momento lo hemos visto desde que ha sido secretario antes gobernador de Tabasco, él no se anda por las ramas, sin pelos en la lengua, las cosas como son, y al que le pique que se rasque. Pues bueno, aquí lo estamos viendo. Pues en medio de todo esto, mi querida familia, también vemos que hay un ataque hacia Claudia, que el tribunal, que si sigue saludando a gente que participa para candidatos a gobernadores, ahora sí se la va a cumplir el tribunal y le van a quitar la candidatura. Ojalá que así de estrictos hubieran sido cuando Alito empezó a repartir las plurinominales, a cambio, pues ya sabemos todos del famoso tesoro que le pedía a los diputados en general, y que bueno, pues al final es una falta de respeto a la investidura de lo que debería de ser un verdadero diputado, ¿no? También la eliminación de las pluris, que no quisieron, porque bueno, pues entiendo que así mantienen a muchos y a muchas, pero bueno, en fin, una cargada directa a las corcholatas de la Cuarta Transformación. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Ojalá así de estrictos hubieran sido con las reuniones ahí en Piernadas, Alito y Lorenzo Córdoba, pero no importa, familia, aún y con todos esos actos de corrupción, miren, nosotros podemos con eso y más. Y ya pudimos en 2018 que no podamos ahorita bien organizados. Y déjame decirte la neta, la neta, cómo está ahorita todo en el Estado de México, que lo estamos viendo aquí en pantalla. Pues bueno, todos sabemos que la candidata del PRI cercana al equipo del PRI a Tlacomulco, cercana a Enrique Peña Nieto, cercana a Alfredo del Mazo, y bueno, es la señora Ale del Moral. Aquí la estamos viendo con su bracito valiente, valiente, pues ha de ser muy valiente, porque aún sabiendo que son unos rata los del PRI, que en el Estado de México ni en todo el país los quieren ver, se animan todavía a postularse. En eso sí, no lo voy a dejar a la señora contradecirse, pero vean nada más. O sea, antes el PRI era el líder por experiencia en acarrear, en invitar a gente, en regalar hasta calzones, y la gente, bueno, iba a los eventos a reventar, se pintaban solos, tan solo en las últimas elecciones que le tocó ganar, que sabemos que se la quitaron a López Obrador, despilfarraron dinero a lo bestia, mi querida familia, hasta yo me acuerdo que regalaban hasta maquillajes, ahí con la imagen de Peña Nieto y la gaviota. Pues bueno, eran buenísimos ellos para hacer sus acarreos, sus eventos masivos. Vean ahora en lo que se ha convertido el PRI. Ni un alma, ni pagando, mi querida familia, porque ellos son buenos para pagar a la gente para que vaya a los eventos, ni pagando, la gente se para en eventos del PRI. Vean nada más que fracaso. Aquí tenemos que Jiquipilco, en el Estado de México, Ale, te esperamos, y bueno, pues hay tres personitas nomás en el evento. Vean nada más en qué acabó el PRI. Ojalá Ciro, ojalá ese señor de Alarraqui, ojalá Loretito, ojalá Aristegui hablaran de esto. Creo que esto sí sumaría a la vida política. Vean nada más lo que se ha convertido el PRI. ¿Es culpa de Morena? No, es culpa de ellos, que durante años nos engañaron. El Estado de México, uno de los estados más grandes, más olvidados y con mayores índices de inseguridad y corrupción, gobernado durante años por el PRI. ¿Coincidencias? No lo creo. La gente está harta, asqueada, para que me entiendan, del PRI. Y yo creo, quiero suponer, que a la señora Ale del Moral, o esta señora que estamos viendo aquí en pantalla, que tiene muchas fotos con Peña Nieto, le dijeron, mija, no vas a salir ni en la rifa del 14 de febrero, ¿eh? Entonces, vamos cambiando de estrategia. Estoy segura que algo así le han de haber dicho sus asesores legales de política. Y le dijeron, ¿sabes qué vamos a hacer? Porque si tú dices que eres PRI, no, Marta, nadie. Nadie va a querer ir a tus eventos ni pagando, ni pagando. Y eso que traemos la nómina del Estado con Alfredo del Mazo. Entonces, la recomendación que le hacen a la señora, mi querida familia, es que diga que está con López Obrador. No me lo van a creer. No fue justamente lo que intentó hacer la misma Carolina en el Estado de Hidalgo. Primero dijo que iba a quitar las pensiones. Y ya después vio que la cajeteó toda y dijo, no, yo estoy con López Obrador. No hizo lo mismo Eliseo, ustedes recordarán, de Movimiento Ciudadano. No, yo soy como López Obrador, no más que estoy en Movimiento Ciudadano. Todos, todos se quieren colgar de López Obrador. Y ahora la señora, pues, dice ser más modernista. Está a favor del aeropuerto Felipe Ángeles. Está a favor de los programas sociales del presidente Andrés Manuel. Está a favor de la reforma del plan B del presidente Andrés Manuel. Está a favor de todo lo de Morena. Que la vean como una morenista. Está a favor de la reforma del plan B del presidente Andrés Manuel.